Música Música Vamos a ver como termina saliendo Este conjunto de los lobos Enfrentando a unos gallos En casa que quieren hacerlo primero Y la primera del partido la tiene, la tiene el primero Gol 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 Daniel Poroso, Morca el primero Beto Berner No me dejaron ni saludarte Y ya va ganando Lobos Uno por cero Que tal Leo, cuando veo una repetición Este hombre es velocidad pura Y que mejor debut, ya comentabas Que estaba en la banca Irán Vandala Y el que Me corrieron Comentario para mayores de 40 años Totalmente Y en el servicio, Lobos Boab Remate Gol De Lobos Aparece Daniel Guillermo Poroso Anotando el primer Pero, si es meramente por lo deportivo, lo numérico y lo futbolístico Delecooos La pelota terminó manteniendo su trayectoria Y muy buena la estira de la desviada de Miguel Ángel Centeno Baez Extraordinario lo de Centeno La pelota y la toca acá para Ibarra abierto lleva Poroso El ecuatoriano que prepara para sacar el disparo de un recorte Ahí está Poroso Ooooooooooooooo Gaspar Renato coloca o Grêmio mais na frente 30 minutos no segundo tempo con un toque de primera, sobra de bola del cruzeiro, pasa en las costas de Elber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!